Hola, hola. Ahora sí. Bueno. Buenos días para todos. Estoy viendo mucha gente del equipo de desarrollo. No sé si están esperando acá algún anuncio en particular hoy. Debo a Nicolás también. Bueno, mi nombre es Ignacio Roqueta. Trabajo en Artecha hace más o menos 14 años. Trabajo en el equipo de desarrollo. Trabajo, particularmente haciendo el generador Java. Pero así como dijo Ana que hoy en día no iba a hablar de nada técnico. Bueno, yo tampoco voy a hablar de nada técnico. Los de equipo de desarrollo este año agarramos por otro lado. Yo hoy les voy a estar hablando de una experiencia personal. Cuenta la historia que allá hace un año más o menos teníamos pronto nuestros primeros bits del generador para Smart Device. Teníamos algo así que estábamos en la Beta 2, una cosa así, de la Evolution 2. Y a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea que en mis ratos libres empezara a hacer aplicaciones para Smart Devices, para uso personal, para usuarios finales, digamos. Fue así que en el correr de este último año realizamos más o menos como 8 aplicaciones que fuimos subiendo a los distintos stores. Y bueno, la idea de esta charla es mostrarle algunas de esas aplicaciones y contarles un poco las distintas vivencias, los distintos aprendizajes, aciertos y también varios errores que tuvimos en este trayecto. Bueno, la primera aplicación que se me ocurrió hacer era una aplicación totalmente revolucionaria e innovadora. Era una aplicación de cartelera de cine. Y revolucionaria e innovadora no tenía nada. Justamente la idea era esa, hacer una aplicación simple para poder aprender, porque básicamente en ese momento sabía poco y nada de lo que era desarrollo para Smart Devices. Bueno, en esos primeros días, en esa primera aplicación, me acuerdo que volví bastante loco a mis compañeros que desarrollan el generador Smart Devices, básicamente por dos cosas. Primero, porque no sabía nada. Y segundo, porque estábamos en una beta 2 y teníamos bastantes errores que corregir. Bueno, la aplicación la fui haciendo de a poquito, quedó pronta. En determinado momento se la mostré a Nicolás. Nicolás me dijo, capaz que esta aplicación te conviene mostrársela a Víctor. Víctor es uno de los directores de Montevideo.com, que tiene varios sitios, uno de los sitios que tiene es cartelera.com.ui. Y bueno, justamente era lo que yo quería. Justamente tenía toda la información que yo necesitaba para poder publicar mi aplicación. Así fue como quedó mi primera aplicación, digamos. Básicamente lo que tiene es una lista de películas donde está la votación que le dio la gente a esa película, se puede ver el trailer de la película, comentarios de la gente, y bueno, información de los distintos cines donde se proyecta esa película. ¿Tenía la aplicación pronta? Bueno, el próximo paso era publicar la aplicación. Yo había hecho la aplicación para iPhone, que era mi dispositivo en ese momento. Tenía un iPhone 3G en ese momento. Lo que me pidió Víctor es decir, está, todo bien, subíla con la información de cartelera, pero házmela en Android porque yo uso Android. Bueno, así que la hicimos en Android también. Bueno, y ahí llegó la hora de publicar la aplicación en los distintos stores. Para el store de Android en aquel momento se llamaba Android Market, ahora se llama Google Play, le cambiaron el nombre. Y el store de Apple es el Apple Store. Para poder publicar aplicaciones en esos stores, hay que hacerse una cuenta, en el caso de Apple, en iTunes Connect, y hay que hacerse una cuenta en el Google Play de Developer Console. Acá ya vi la primera diferencia fundamental entre estos dos stores, que es que si bien los dos, para poder publicar una aplicación, te tenés que registrar, te tenés que hacer un usuario, te piden ciertos datos, te piden la tarjeta de crédito, los dos te hacen pagar para poder publicar aplicaciones. Android te hace pagar 25 dólares una sola vez. Ya a partir de ahí quedás libre para subir todas las aplicaciones que quieras durante el resto de tu vida. Apple te hace pagar 99 dólares al año. Una diferencia bastante importante. Bueno, una vez que tenemos la aplicación, entramos al iTunes Connect, por ejemplo, nos pide una serie de datos, nos pide subir el binario, nos pide el nombre de la aplicación, la descripción, nos pide un montón de screenshots para poder que los usuarios vean en el momento que quieren bajarse la aplicación, nos piden un montón de íconos. Bueno, es bastante similar lo que nos piden cualquiera de los dos stores. Pero hay una diferencia fundamental, que es que en el caso de Android, cuando yo termino todo ese proceso de publicación y le digo publicar en el store, aprieto el botoncito, la aplicación inmediatamente queda publicada en el store para que los usuarios la puedan bajar. En el caso de Apple, cuando hago el mismo proceso y aprieto el botón de publicar la aplicación, la aplicación pasa a estar en un estado que a ellos le llaman Waiting for Review. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Apple, cada una de las aplicaciones que nosotros subimos, que cualquiera sube, ellos dicen que la tienen que aceptar y que tienen que determinar que es digna para ser publicada en su store. Bueno, ese estado Waiting for Review generalmente es un tiempo largo. Imagínense que hay una persona que está aceptando cada una de las aplicaciones que se tienen que subir. Ese tiempo en promedio es de dos semanas, depende mucho de la época del año donde se haga, sobre el fin de año es bastante más, porque la gente sube más aplicaciones sobre el fin de año. Y una vez que pasan esas dos semanas o que alguien toma la aplicación, la aplicación pasa a estar en el estado In Review. Ahí oficialmente hay alguien que está haciendo Review de la aplicación y ahí generalmente pasa un día, como mucho, pero en promedio pasa un par de horas. En un par de horas eso ya determina si la aplicación es apta para ser publicada en el store o no. Bueno, en el caso de Cartelera, hicimos todo ese proceso, no tuvimos mayores problemas. La aplicación se liberó, se publicó e inmediatamente cuando uno publica una aplicación, lo que quiere hacer es saber cómo le está yendo. Enseguida empieza a mandar sus Twitter, empieza a comunicar por Facebook, está la aplicación, bájenla, está re buena. Y enseguida empieza a ver cómo le está yendo a la aplicación. La forma que uno tiene de ver cómo le está yendo a la aplicación, la forma más natural que uno siempre intenta ver es cómo le está yendo en los distintos rankings. Tanto en el Apple Store de Apple como en el market de Android hay rankings, rankings por categoría de aplicación y un ranking general de las aplicaciones en donde uno puede ver las aplicaciones que están siendo más populares o mejores en ese momento. El algoritmo que se tiene para determinar cómo es que sube una aplicación dentro de los distintos rankings no está revelado, ni tanto para el caso de Apple ni para el caso de Android. Pero lo que sí es seguro es que no es solo por la cantidad de downloads, no es lo único que se cuenta. Se cuenta la cantidad de downloads, sí, y debe ser importante, pero también se cuenta la cantidad de downloads juntos que se tiene en un determinado momento. No es lo mismo tener mil downloads que tener 100 en un minuto. Y también se cuenta el uso de la aplicación. Ellos saben cuándo abrimos la aplicación y cuándo la cerramos. Y también la cantidad de comentarios que tiene la aplicación. Todos esos temas son muy importantes a la hora de subir en los rankings de los markets. Bueno, esto fue real. Apenas liberamos la aplicación, en unas horas la aplicación ya estaba primero en su categoría, en la categoría de entretenimiento. Y ya estaba tercera en el ranking general de todas las aplicaciones del market. Acá estamos mirando el market de Uruguay, ¿verdad? No es un market general. No se piensa que la aplicación quedó primera en el market general de todo el mundo, digamos. Que además no hay un market de todo el mundo. Hay un market por países. Bueno, ahí quedó tercera. Y ya al otro día la aplicación estaba primera. Era la aplicación, entre comillas, más... No es exitosa, sino más hot del momento, digamos. Una aplicación que yo había desarrollado sin saber absolutamente nada de esto. Lo cual me estimuló a seguir haciendo aplicaciones. La segunda aplicación que realicé para contarles por qué la realicé, les voy a tener que contar cómo es mi día cuando me levanto. Cuando me levanto, voy al baño, me lavo los dientes, enseguida me pongo a hacer mis 500 abdominales y 200 lagartijas que hago diariamente. Se nota, ¿no? Y enseguida me voy a la computadora a leer decano.com. Esto es real, ¿eh? Lo hago todos los días. Lo de las abdominales, no, pero lo de leer decano.com, sí. Decano.com es el sitio del hincha del Club Nacional de Fútbol. El club decano, el fútbol uruguayo, el más popular, bueno, ¿no? Les voy a contar todo lo que todos sabemos. Y la idea mía, bueno, era tener la aplicación en mi teléfono. Así no tenía que ir, prender la máquina y leer, y cha, me levantaba y leía en el teléfono ya todo lo que quería decano.com. Decano.com tiene noticias del Club Nacional de Fútbol, se pueden ver videos y hay una parte muy interesante que es la que la gente usa más que cada hincha pone sus comentarios y discuten entre hinchas a ver cómo estuvo el partido, cómo jugábamos, cómo perdimos. Eso lo pasamos muy pocas veces, pero... Bueno, entonces lo que hice fue, antes de empezar a hacer la aplicación, hablé con la gente de decano.com y le dije, bueno, ¿le interesaría tener una aplicación para iPhone? ¿Y qué fue lo que me contestaron enseguidita? La plata no hay. No, no te preocupes, es una aplicación que te la vamos a dar de onda. ¿De onda? Sí, sí, de onda te la vamos a dar, porque soy hincha. La hacemos, dice. Está. Bueno, la empezamos a realizar, así es más o menos como quedó. Una parte de noticias principales, otra parte de noticias más breves, parte de video y un poco de historia, y bueno, y está el talú por ahí que no, que no puse un screenshot. Cuando teníamos la aplicación, se la mostré a Jodal, no le gustó tanto como la cartelera, pero igual arreglamos que le parecía bueno mostrar la aplicación en el evento GeneXus, en el evento del año anterior, al que estamos ahora. La idea era mostrar la aplicación en su charla final y avisar en ese momento que se iba a estar liberando la aplicación para que la gente se la pudiera bajar. Entonces, más o menos tres semanas antes del evento, terminé la aplicación, la subo al Apple Store, en ese momento la hice solo para iPhone, la subo al Apple Store, esperamos, como siempre, el Waiting for Review, las dos semanas que tuvieron Review. Dos días antes del evento, la aplicación entra in Review. Vamos, llegamos, porque la verdad pensábamos que no íbamos a llegar. A las dos horas, la aplicación nos dice que estaba rechazada. ¿Qué momento? Ahí con Willy, con Fabián, nos rechazaron la aplicación, nos rechazaron la aplicación con Fabián, nuestro gurú en iPhone, en todo lo que es iOS. Nos rechazaron la aplicación. ¿Por qué te la rechazaron? Sección 4, numeral 2, inciso 8. La aplicación es muy similar a una página web. Ah, lo mataron. Sí, la aplicación es similar a la página web, es lo que queremos hacer. Hubiese preferido que me hayan dicho, le falta un ícono o está mal algo, porque acá no teníamos nada para cambiar. La aplicación queríamos que fuera similar a una página web. Dice, la aplicación es muy parecida a una página web, evalúe hacerla en HTML5, no una aplicación nativa. Yo realmente no lo podía creer. En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, y lo que decidimos fue contestar ese rechazo de alguna forma. Y lo que dijimos, sí. Le dijimos, sí, la aplicación es similar a una página web, es la idea, pero la aplicación tiene muchos controles nativos que da una mejor experiencia de usuario al usuario final y va a preferir usar esta aplicación que leerla por una página web en HTML5. Mandamos eso, llegó el evento, los dos días no nos contestaron nada. No sé si ustedes estaban en la charla final del evento del año pasado, con Jodal mostramos la aplicación. Dijimos que se iba a liberar, nos la jugamos que se iba a liberar. Bueno, dos días después del evento nos habían aceptado la aplicación. Además no te dicen nada, no te dicen, sí, tenés razón, te dicen, la aplicación ready for sale, te dicen. Mirá, bueno, está, barba. Les digo que eso puede servir, porque nos pasó en este proceso con varias aplicaciones, no de las que hice yo, pero sí de las que hice otra persona, que las rechazan por cosas similares. intenten siempre contestarle el mail que ellos mandan, porque muchas veces le terminan dando la razón. Bueno, de nuevo, esta aplicación quedó primera entre todas las aplicaciones del Store, otra vez más, no solo las de su categoría, sino que primero de todas las aplicaciones del Store. Claro que eso no lo pudimos, digamos, no se soporta por toda la vida estar primero en el Store, pero sí al día de hoy, lo que les voy a mostrar ahora, es al día de hoy, la aplicación sigue estando primera en la categoría deportes. Y hay una aplicación que está segunda ahí. Que bueno, igual, miren que festejaron por ese segundo puesto, porque ya, últimamente es lo que festejan. Bueno, acá nos pasó algo, que es que si bien la aplicación no la hicimos en iOS, fueron los propios usuarios de Kano.com que nos empezaron a pedir que la aplicación la hiciéramos en Android. Así que fue que hicimos la aplicación en Android. Imagínense en estos pedidos, el pedido que me hizo Víctor en su momento, y el pedido que me hacía la gente de hacer la aplicación en Android, si no tuviera GeneXus, digamos. Es un trabajo importante. En GeneXus yo les juro que no es más de trabajo de una semana. Vamos a ajustar alguna cosita, así que la subimos, la aplicación, la aplicación además tiene mucho éxito en cuanto a lo que es los comentarios. Ahora acá, no estoy leyendo ahí, creo que dice 128 comentarios, cinco estrellas. Claro, es una aplicación partidaria, nadie te va, hincha nacional no te va a decir que esta aplicación está más o menos, te dicen que está buenísima. Acá notamos una diferencia muy importante, que es que la gente de Android, no sé por qué, pone muchos más comentarios que la gente de iOS. Es algo que pasa en todas las aplicaciones, no tenemos muy claro el por qué. Algunas consideraciones en cuanto a los comentarios. Los comentarios son muy importantes. Ustedes van a notar en casi todas las aplicaciones que si bien la gente tiene un mecanismo para mandarle un mail al desarrollador y decirle, tuve un error en esta aplicación, me parece que tenés que mirar acá a ver qué es lo que pasa porque no me funciona y tengo tal y tal teléfono para darte alguna información, no. Son muy pocos los que hacen eso. Generalmente lo que hacen es que te meten, ¡pa! una estrella. Esta aplicación es una porquería y no anda. Y vos como desarrollador no tenés manera de contestar eso. No tenés manera de intentar contactar al que te puso ese comentario negativo para ver qué fue lo que le pasó realmente a la aplicación. Ese es un problema importante. Lo que sí tenés forma es si a vos, por ejemplo, te ponen un comentario de una estrella y vos pensás que no es justo, por ejemplo, acá lo que pasaba entraban los hinchas de Peñarol, pero esto es verdad y ponían una estrella diciendo, sos un mentiroso, no sos nada, el decano y que te quedaba un comentario de una estrella ahí. Entonces, vos lo que podés hacer es ir a Apple y decirle, este comentario fue puesto de mala forma, no tiene razón, no sé qué, y ellos van y si te dan la razón te lo pueden bajar. Hicimos algún par de comentarios, borramos así y ahí quedaron un par de una estrella. Pero eso se puede hacer. Después, lo otro con los comentarios es que, no sé, yo la verdad no tengo muy en claro si la gente los lee o no, y si le da importancia o no a cada uno de los comentarios en sí. Jodal me contaba que en el caso de él, en el caso de Peso Book, tuvieron en determinado momento un problema en el cual subieron una versión de la aplicación en donde las gráficas funcionaban mal y les empezaron a poner comentarios negativos de una estrella en la cual decía la gráfica anda mal, esta es una poquería, digamos. Y él notó que a partir de esos comentarios negativos le empezaron a bajar menos la aplicación. Y después notó que cuando arreglaron el problema, de vuelta volvieron los comentarios cinco estrellas y de vuelta empezaron a bajar la aplicación al ritmo que tenía antes o incluso su superior. En mi caso personal, yo después les voy a contar que hice una aplicación en la cual tenía una competencia directa. Esa competencia directa de esa aplicación tenía muchos comentarios de una estrella. Incluso decían, era una aplicación paga, entonces decían, voy a robar, esta aplicación no vale un dólar, no hace nada de lo que promete. Un día. Al otro día, otro usuario que ponía, no puedo creer que haya comprado esta aplicación, me han robado, ¿por qué no leí este comentario anterior? Decía yo. La gente no leía y seguían apareciendo los comentarios de una estrella. Así que están las dos caras. A mí me pasó que parecía como que no le daban bolilla a los comentarios, a joder le pasó que sí. Entonces, lo que sí sabemos es que los comentarios son muy importantes, sobre todo a la hora de escalar en los distintos rankings del store. Bueno, dos aplicaciones, las dos en la posición, en la posición primera. Dijimos, vamos a seguir con esto. Entonces, se nos ocurrió hacer la tercera aplicación. Para hacer la tercera aplicación, lo que quería, lo que quería probar, básicamente, era una nueva feature que teníamos hace poco tiempo, que era el envío de notificaciones. Querían hacer una aplicación relativamente simple para poder probar lo de las notificaciones, para poder después usar las notificaciones en una aplicación un poco más compleja, en la cual tuviera un poco más de sentido. Esto, básicamente, es una aplicación que muestra los vuelos del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que Ana me dijo que no sirve, igual que sirve en MyFindMainPrain, pero bueno. Está mostrando la información oficial, si bien no es la aplicación oficial del aeropuerto, nosotros tomamos los datos de la página del aeropuerto y nos mostramos acá, no es la aplicación oficial. Lo que brinda es información de los vuelos y vos te podés suscribir a un vuelo y a partir que ese vuelo empieza a cambiar de estado, te empezamos a mandar notificaciones al teléfono indicándote eso. Por ejemplo, el vuelo está... Pluna ya está, sí, hay que cambiarlo a vendidos. Bueno, te va mandando notificaciones que te dice, bueno, cambió a embarque, cambió a partiendo, etcétera. Bueno, en esta aplicación también nos fue bastante bien, quedó primera en la categoría viajes, no llegó al primer puesto en la categoría general, pero estuvo dentro del top five durante algún tiempo. En este punto nosotros dijimos casi tres de tres, hicimos tres aplicaciones, en las tres no fue bien. Vamos a seguir con esto, pero vamos a seguir un paso más. Vamos a hacer una aplicación paga. Vamos a ver si le podemos sacar un poquito de plata a esto. Como dijo Simas, a veces es muy importante estar mirando siempre los rankings del store a ver qué tipo de aplicaciones están hot y cómo tienen el diseño, siempre para sacar alguna ideita, no digo robar porque queda feo. Yo soy un fanático pernido de eso. Todo el tiempo estoy mirando a ver qué aplicación está primero en su categoría y qué aplicación está primero en el store para poder bajármela yo y además para poder ver qué es lo que está queriendo la gente. Bueno, en ese momento me acuerdo que estaban la primera y la segunda fecha de las eliminatorias subamericanas y yo notaba que había una aplicación de eliminatorias que estaba primero en la categoría de deportes en casi todos los países eliminatorios y muchos de esos estaban primero en la categoría general. Pero notaba algo me la bajé y era realmente una porquería y noté algo particular entré a los comentarios de la aplicación y todos los comentarios eran los que contaba recién eran malos esta aplicación es una porquería me han robado un dólar etc. Dije acá mismo yo voy a hacer una aplicación de eliminatoria que compita con esta y si esta está primera y es mala a mí me tiene que ir bien. Bueno, así que así fue que hicimos este camino a Brasil 2014. Habíamos llegado tarde porque ya la primera y la segunda fecha eliminatorias se habían jugado es solo sobre las eliminatorias sudamericanas las eliminatorias sudamericanas este año en esta oportunidad tienen una peculiaridad que es que se juegan en fechas dobles se van jugando de a dos fechas los cuales dos días están pegados entonces jugó la primera y la segunda fecha después para la tercera y la cuarta fecha habían como cuatro o cinco meses de diferencia no me acuerdo así que tenía tiempo para hacer la aplicación bueno fue así que la hice la aplicación es muy simple básicamente muestra los resultados de los partidos el fixture la tabla de goleadores la tabla de posiciones y tiene algo particular que es que no tenía la otra aplicación que todos se quejaban que es que te da las incidencias en tiempo real nosotros lo que hacemos es si hay un gol te pongo la aplicación enseguida gol de tal hay una amarilla amarilla para tal las alineaciones te las pongo antes de que empiecen los partidos cosas por el estilo ahí están las las incidencias bueno llegamos estaba por arrancar la tercera fecha intentamos subir la aplicación al store ¿dónde está la chica que me muestra los minutos que me faltan? ¿todavía tengo? está este bueno a las tres semanas faltaban tres semanas para empezar la tercera fecha subimos la aplicación al store una semana antes del campeonato de que empezaba la tercera fecha rechazada otra vez nos habían rechazado una aplicación esta vez la aplicación no la habían rechazado porque habíamos hecho un logo de la aplicación un icono y la pantalla de splash en la que habíamos puesto la copa de la FIFA digamos la copa del mundo de la FIFA nos dijeron la copa del mundo de la FIFA es un logo registrado si no me mostrás que tenés los derechos para poder usarlo no lo podés usar ¿qué vamos a tener derecho? nosotros habíamos agarrado una imagen de ahí de la web la habíamos puesto marchamos tenemos que salir a hacer un nuevo logo pero si hago un nuevo logo y lo vuelvo a subir de vuelta me voy a comer las dos semanas y no voy a llegar a la tercera fecha que era crucial porque es ahí donde se tiene el verdadero uso de la aplicación cuando se juegan las fechas ahí estuvimos viendo no sé si fue Fabián que me dijo o alguien nos avivó de que en realidad vos le podés pedir a Apple por una sola vez que haga una excepción y que te mire la aplicación antes de determinada fecha porque vos necesitas subir la aplicación esa fecha por algo en particular así fue que lo hicimos y le dijimos mirá ya cambiamos el logo pero nosotros necesitamos que la aplicación esté antes de tal fecha porque ahí es cuando necesitamos que la aplicación corra y eso anduvo el mismo día del partido de la tercera fecha la aplicación estaba en el AI el mismo día bueno todo esto de hacer una aplicación paga armó un debate importante una discusión importante dentro del equipo de desarrollo sabíamos mucho cómo nos había ido con los números en aplicaciones gratis sabíamos que era casi para todas todas las aplicaciones eran aplicaciones de Uruguay esto era para una aplicación de Latinoamérica pero una aplicación paga y la verdad hay una diferencia hay una diferencia importante entre una aplicación paga y una aplicación gratis para la gente es mucho más difícil para una gente apretar una aplicación paga que una gratis las gratis las bajan compulsivamente las pagas no y además era para el mercado sudamericano en el cual la gente hay una idea de que paga mucho menos por las aplicaciones que el mercado americano que está más acostumbrado a pagar por las aplicaciones entonces estábamos los más optimistas que éramos nosotros mismos que decíamos no esta par de miles de personas me bajan esta aplicación bien en par de miles de dólares capaz que hago y estaban la gente menos optimista entre los cuales se encontraba el señor Nicolás Jodal que decía si te bajan 100 personas esta aplicación considerate satisfecho no me gustó eso entonces le dije bueno vamos a hacer una apuesta vamos a ver vos decís 2000 yo digo 2000 vos decís 100 vamos a hacer 1000 digamos si bajan más de 1000 vos pagás una apuesta me dice no vamos a hacer más de 500 me dice estaba muy seguro que me iban a bajar entonces le digo bueno si la bajan más de 500 vos tenés que pagar una era así si la bajan más de 500 antes de que termine la primera ronda de las eliminatorias vos tenés que pagar un almuerzo para el equipo de desarrollo si no lo tengo que pagar yo bueno se jugó la primera fecha primera y segunda primera y segunda fecha tercera y cuarta en realidad era primera y segunda para mí casi llegamos a los 500 de unload en esas dos fechas y acá estamos si Jodal siempre se queja de que ese día justo íbamos a comer al refugio cuando estaba en zona américa y justo ese día había salmón dice que le salió carísima la comida todos pidieron salmón nunca nadie come salmón cinco minutos ni loco lleva cinco minutos bueno vamos a apurar porque no me dijeron que faltan cinco minutos bueno acá está otra foto de la comida y ahí yo estaba envalentonado en esa comida le tengo que decir la verdad estaba bastante agrandado había logrado las 500 downloads mucho antes de lo que pensábamos entonces me agrandé e hice una promesa una promesa que no tenía que haber hecho pero bueno promesas son promesas no fue una apuesta fue una promesa si querés lo discutimos todas las veces que quieras yo dije si llego a los 2000 downloads yo pago un almuerzo para todo el equipo de desarrollo este y todavía todavía no comuniqué que llegamos a los 2000 downloads nadie sabe es muy difícil hacer la cuenta de cuántas aplicaciones te van bajando en realidad estaba esperando alguna alguna instancia oficial para hacer el anuncio y hoy aprovecho para hacer el anuncio que si se va a pagar esa comida que si llegamos a los 2000 downloads hace bastante por suerte este y que se va a pagar la comida hay dos días tentativos uno es el jueves después del evento ahora y el otro es el 2 de enero dos días totalmente elegidos al azar no tiene nada que ver que estadísticamente esos dos días es cuando hay menos personas en el equipo de desarrollo aviso fueron elegidos al azar bueno para la quinta y cuarta fecha decidimos cambiar totalmente el diseño de la aplicación cuando se tiene una aplicación paga y cuando no se tiene una aplicación paga también pero sobre todo cuando se tiene una aplicación paga cada tanto es bueno ir agregando nuevas cosas a la aplicación para que la gente sienta que no la abandonaste que ya te pagó el dólar y que no te importa más nada entonces ahí cambiamos totalmente la estética de la de la de la aplicación y empezamos a agregar datos que no teníamos por ejemplo empezamos a agregar datos de los jugadores fotos de los jugadores estadísticas de los distintos cuadros con algunas barritas que tienen animaciones que quedan bastante lindas hicimos un diseño exclusivo para iPad que no que no teníamos este donde se muestra la información del partido en una sola pantalla para que no tenga que ir navegando ahí se muestra información de los cuadros que se pueden ver todos los jugadores que tienen determinados cuadros y para cada jugador todas las incidencias que tuvieron durante las eliminatorias y ahí se puede ir al mismo al partido donde se puede ver qué pasó en ese partido para cada uno de los partidos apenas termina subimos los goles con los partidos así que se pueden ver ahí mismo los goles bueno eso fue para la quinta y para la sexta para la séptima para el octavo lo que decidimos fue hacer la aplicación en Android subir la aplicación en Android pero ponerla gratis para Android ¿por qué la pusimos gratis? bueno por varias razones primero porque no se puede poner una aplicación paga en Android hoy en día desde Uruguay si se puede Argentina Estados Unidos pero no desde Uruguay segundo porque si hay toda una idea y creo que es real que la gente de Android no está acostumbrada a pagar por las aplicaciones y tercero porque queríamos que tuviera una cantidad grande de descarga para que ayudara a la aplicación en iPhone a también que fuera más bajada cuando se reúnen dos amigos una se la muestra en Android y el otro yo tengo iPhone voy a probar va a ver que es paga capaz que se la baja quién sabe y también lo que decidimos fue poner notificaciones para la gente de iOS ¿qué quiere decir esto? cada vez que hay un gol te llega al celular hubo un gol y eso cada vez que hubo un gol cada vez que empieza el partido cada vez que termina eso lo que ayuda es que si el tipo no está usando la aplicación vos le avisás hubo un gol el tipo va aprieta el gol y directamente le muestra la aplicación eso es importante porque se acuerdan yo le dije que en el ranking también se subía por el uso así que si alguien se olvidó que se había bajado la aplicación hace tres meses yo le estoy recordando que la aplicación está ahí y que la use y eso me va a ayudar a subir en los distintos sectores bueno acá es un poco cómo nos nos fue con esta aplicación ahí se puede ver que estuvo primera en casi todos los rankings en la categoría de deportes de los cuadros de los países que juegan las eliminatorias y que muchos de ellos estuvo en el top 25 de las aplicaciones generales pagas de ese país esto iba a hablar un poquito de Aplizer que es una de las herramientas que usamos para ver esto que brinda información adicional que no te brinda pido por favor hay un corte ahora me dicen que ya tengo que terminar pero voy a seguir cinco minutitos más bueno eso es que también nos fue bastante bien en cuanto a los comentarios a la gente le gustó la aplicación por suerte a diferencia de la competencia que teníamos que decían que la aplicación era mala pero acá hay algo que les quiero mostrar que realmente para mí demuestra que la aplicación tuvo éxito que es esto si alguien sabe lo que es esto esto es Cydia que es una aplicación que se usa en el iPhone que básicamente se usa para bajar aplicaciones craqueadas la aplicación fue craqueada digamos o sea se puede bajar gratis si se tiene el crack si se tiene en el teléfono Cydia eso realmente en un momento nos trajo una preocupación dijo la aplicación ahora puede ser craqueada nadie más la va a comprar pero después de pensar un poco realmente la gente que va a hacer aplicaciones craqueadas raramente baja una aplicación paga entonces no creemos que por estar craqueada la gente la vaya a bajar menos sino que capaz que hasta nos va mejor porque alguien que se la bajó craqueada se la muestra alguna otra persona que no la tiene craqueada que no tiene el iPhone craqueado y decide pagarla solamente de aplicaciones craqueadas creo que fue cuando desde que nos dimos cuenta hasta que empezamos a llevar la cuenta la bajaron como 8000 personas la aplicación craqueada o sea no hay que hacer la cuenta eso son 8000 dólares para mí porque como digo toda esa gente no la hubiese bajado igual bueno rapidísimo porque lo que dijimos fue hicimos una aplicación paga para el store para América Latina y nos fue bien hicimos plata bueno si hacemos una aplicación paga para el mercado americano no te digo que nos vamos a hacer millonarios o a llenar de oro pero capaz que nos va para cambiar el auto entonces esa fue la gran apuesta que hicimos hacer una aplicación paga en inglés para el mercado americano si ustedes ven es la primera vez que decidimos invertir un poco de plata plata que habíamos ganado con la otra aplicación y le pagamos a una diseñadora todavía no habíamos trabajado con diseñadora hasta el momento hicimos una aplicación que quedara linda digamos decimos vamos a hacer una aplicación que funcione que ande bien pero además que quede linda ahí hay un bar que parece un screenshot pero en realidad los tragos van pasando por ese bar digamos uno va haciendo así y los tragos van pasando por ahí es una aplicación muy simple una base de datos de tragos en la cual uno puede ver los distintos tragos que son populares puede ver cómo se hacen los tragos con qué bebidas se hacen los tragos puede ver los datos de cada una de las bebidas puede tener una parte donde dice este es mi bar y le dice qué bebidas tengo en el bar y a partir de las bebidas que yo tengo en el bar te dice qué tragos podés hacer en tu casa ahí están las listas de tragos ahí está cómo se ve la información de una de las botellas por ejemplo en Absolute tiene algunos facts y los drinks que se puede hacer con ese con ese coso y cómo agregarlo al bar y ahí está la lista de bebidas acá voy rápido bueno subimos la aplicación la pusimos en el market la aplicación la aceptaron todo barro listo vamos a abrir la canasta para que empiece a caer la plata un día dos días la buscábamos por los markets no aparecía por ningún lado ningún ranking nada una semana desesperado qué podemos hacer bueno hay unos cupones que te brinda cada vez que haces una aplicación gratis hay unos cupones que te da Apple 50 cupones los cuales vos lo podés regalar y la gente se baja la aplicación gratis con esos cupones decidimos rifar esos cupones dentro de los foros de aplicaciones de Apple digamos para que la gente la empezara a conocer nada la aplicación un completo fracaso un completo fracaso después la pusimos gratis y tampoco la bajaban digamos este bueno acá creo que cometimos varios errores digamos el primero de los errores que cometimos fue pensar que como nos había ido bien con las aplicaciones que hicimos gratis en Uruguay que el mercado es mucho menor nos iba a ir bien en el mercado americano y eso es un completo error porque el mercado uruguayo es muy chico y cualquier aplicación que hagas para el mercado uruguayo la gente se la va a bajar porque no está acostumbrada a que hayan aplicaciones para el mercado uruguayo entonces apenas aparece alguna aplicación para ellos van y se la bajan lo mismo con la aplicación de camino a Brasil digamos hicimos una aplicación para el mercado subamericano el cual no está acostumbrado que le hagan aplicación para ellos y además hicimos para el fútbol que es una de las pasiones del mercado subamericano intentamos hacer lo mismo con el alcohol que pensábamos que era una pasión de los americanos lo cual le erramos y la otra le erramos hasta en el nombre a esta aplicación le pusimos less cheers lo cual si vos la buscás no quiere decir nada quisimos hacernos los finos con el nombre y realmente le erramos porque todas las aplicaciones competencias se llaman my drinks my bar i cocktail digamos y claro vos te pones a buscar una aplicación de tragos y buscás por esas palabras si bien vos podés poner una serie de tags en las cuales te busquen y pusimos drink cocktail pero si está en el nombre el nombre tiene mucho más importancia que los tags entonces le van a aparecer primero esa aplicación entonces completo fracaso ahora voy a hablar muy rápidamente de lo que fue la experiencia nuestra en el challenge ya Ana habló mucho del challenge lo mío va a ser muy rápido para refrescar para ver si alguno no estuvo en la charla de Ana fue una hicimos un challenge dentro del equipo de desarrollo en el cual cada uno podía hacer su aplicación teníamos tiempo hasta el domingo antes del evento para contar la cantidad de downloads que tenía cada aplicación el que tenía más downloads se ganaba un ipad 3 o un new ipad new ipad es el nombre correcto un new ipad nosotros decidimos hacer esta aplicación que es una aplicación de horóscopos una aplicación bien simple si ustedes ven siempre que dije una aplicación digo una aplicación bien simple digamos una aplicación simple realmente que te brinda la información de cada uno de los signos día por día tiene una parte interesante que es la parte de matches que vos le pones soy hombre de capricornio con una mujer de Aries y si tengo compatibilidad o no y me dice como toca ser y bueno y tiene una parte de como seducir también si dijo una mujer de Aries como toca ser para seducirla una babada ¿no? bueno acá corrimos con cierta ventaja porque como nosotros ya habíamos hecho aplicaciones pudimos hacer la aplicación mucho antes de la que hicieron nuestro compañero de desarrollo entonces la pudimos subir antes al subirla antes empezamos a contar downloads antes entonces la aplicación picó en punta enseguida acá nuestros compañeros hubieron gente que optó por una cosa que fue para hacer aplicaciones en inglés para apostar al mercado anglosajón que supone que es mucho más grande hubo gente que apostó a hacer aplicaciones en español para apuntar al mercado ¿qué apunté? al mercado latino en el cual vieron que no se había ido bien con la aplicación de fútbol y hubo gente que apostó de forma muy acertada a la comunidad y a una comunidad uruguaya o sea fue Daniel Méndez que hizo la aplicación de Peñarol él apuntaba a que toda la gente de Peñarol se iba a dejar la aplicación y en realidad era una buena apuesta la aplicación picó en punta enseguida después salió la aplicación de Mini que fue My Car Gallery que la empezó a empatar pero en eso apareció la aplicación de Peñarol y la aplicación de Peñarol nos pasó a todos para mí fue la aplicación justo la de Peñarol pero había otra aplicación que era la aplicación de chistes que había desarrollado Cristian entonces cuando la aplicación de Peñarol nos empezó a pasar a todos nosotros lo que dijimos fue empezar a tomar acciones para intentar recomponer la ventaja que le veníamos sacando entonces por ejemplo nosotros en Orozco pusimos la aplicación en Android para ver si nos podía arrimar algún numerito más no tuvimos suerte Cristian la acción que decidió tomar es voy a poner los chistes en inglés y si así me la baja también la gente que está en inglés a Cristian le estaba yendo muy bien en el mercado en español y yo ahí le dije a Cristian para para probar una cosa le di un tip que yo tenía porque no quería que ganara mancha básicamente por ese no quería que ganara la aplicación de Peñarol entonces le digo usa el Nitro ¿qué es el Nitro? el Nitro le digo nunca jugaste al Need for Speed el juego de auto del Nitro no, no, no sé el Nitro vos estabas jugando al Need for Speed reponente apretabas un botón que se llamaba Nitro vos venías atrás y eso te daba una velocidad inusitada que hacía que pasaras a todos los autos claro el Nitro duraba un espacio relativamente chico de tiempo y no lo podías disparar hasta que no se volviera a cargar el Nitro acá vemos la aplicación de chiste y vemos las veces que aplicó el Nitro ¿la ven claramente? todos esos picos son los Nitros ustedes se preguntarán ¿qué es el Nitro? digamos chiste ganó el concurso la aplicación es buena todo lo que quieras pero ganó por el Nitro Cristian me tenés que dar la mitad del iPad este bueno el Nitro básicamente es lo siguiente es poner la aplicación paga por un día ya termino y al otro día ponerla gratis ¿qué nos da eso? bueno hay ciertas aplicaciones que andan ahí por el mercado que llaman app gratis y cosas por el destino tienen ese tipo de nombres en las cuales aparecen en el iPhone en esa aplicación aparecen las aplicaciones que eran pagas y se volvieron gratis y la gente eso dice wow una aplicación que era paga y ahora gratis la tengo que bajar no saben ni lo que es pero la bajan porque es una oportunidad me están regalando algo y esas aplicaciones son muy populares en España por eso le fue también en España tuvo picos de días en las cuales tuvo más de 540 downloads en un día y todos eran de España ¿qué pasó? todos empezamos a probar el Nitro Nitro, Nitro, Nitro en el mercado español y ese tipo de aplicaciones se usa mucho en el mercado español y muy poco en el mercado anglosajón bueno eso era un poco lo que les quería contar disculpen que se me fue el tiempo actualmente seguimos haciendo aplicaciones en nuestro tiempo libre la próxima apuesta que vamos a hacer va a ser una aplicación en la cual tengamos Appurchase que dicen que es donde se hace más plata no hay que poner una aplicación paga sino que con Appurchase básicamente es tener la aplicación gratis y vender cosas a partir de la aplicación GeneXus ya tiene la API para esto otra cosa que quiero decir que todas las aplicaciones fueron desarrolladas 100% con GeneXus y bueno espero el año que viene poder estar contándoles que sí me hice millonario con el Appurchase gracias aplausos 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 aplausos